No tienes palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces no vamos a ver Y perdóname, perdóname, si me tardé en venir, está bien dólares Pero estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame Y perdóname Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar, echando eso de acá La nalga pa' atrás, 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 atrás Miri, miri, yo soy el que la mata Esta es la pirica llegó, la pirica está aquí, esta es la pirica llegó La pirica está aquí, esta es la pirica llegó La pirica está aquí, esta es la pirica llegó La pirica está aquí, esta es la pirica, pirica, pirica Amor, un viejo en el video Esto pa' la nena de España Que en el auto los cristal le empañan Puesta por misioneo y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela le gusta capela Pero la de Chile duro me lo pide Perreo pa' la nena pa' que se activen Si estás bellaca, dejo que me... Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echato eso pa' acá, la nena pa' atrás Técate, técate Toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Pa' que se lo borre Pa' que se lo borre Pa' que se lo borre Y aunque sea mentira, quiere más esta noche Tres gachas, marihuana, setosis Vayendo se le sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachá Yo, tú, dinero, hotel Tú, pierna abierta Yo, meter Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Pónteme de espalda, bebé Bebé Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri, piri, piri Y los kitipo, po, po, quieren piri Y los kitipo, po, po, quieren piri Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, que echártela en la cara Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de más que el sol ya que quema Hoy tú traes mal y vamos pa' la playa Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Estoy vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Renga tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah No me ha visto a la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La narca pa' atrás Tra, tra, tra I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Mmm Creo que con la otra yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me... Te va a desatar Te va a desatar Te va a desatar Tócate El piso mojado Cuida por la zona Tócate 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 Yo vivo en esta casa Que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque Un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ella ya me puso El chalet con ti Bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La narca para atrás Tra, 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 tra Y como me llaman Con la nariz Otra me la activa Ay, es que me salió Pico Y después le puse duro Y la maté en la raya Y nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje Aquí vamos Pa' la playa Anoche Bailando apretadito Hasta que el lobo Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una loleta A base de cadera Aquí yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebol Es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha Duro Tera Duro Duro Papi 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 Duro Papi Guayetra Pe-어어 Pe-EEEE Pe- interpreting Pe- demais Pare por mí Así que no hay Más nada que decir Yo soy loco Cuando lo mueve así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Por ti que tú te mueres Vamos a ver Toda la chapa Y en cara Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Exato eso va a car La n� bagus Para atrás Tra-tra-tra Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quiero Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Y si me llama, le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no está, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama yo ¡Muy conmigo! Gracias por ver el video.